Tenemos la suerte de que nos atienda siempre, es un querido amigo, ¿eh? Mario Solid Sid. Mario, ¿cómo te va? Jorge Chamorro saluda. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por lo de prestigioso, se agradece ese concepto. Bueno, es así, usted sabe que es la verdad. Pero, Mario, decime, por favor, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué le podés contar a la audiencia sobre el voucher? A ver, hagamos un poco de historia, porque esta idea del voucher educativo no es una idea nueva. Es una idea que viene del año 60, aproximadamente, por Milton Friedman. Pero es un modelo que fracasó en Europa, no tuvo buena experiencia. Y en lo de Chile también es prácticamente un fracaso en base a las expectativas que se habían generado. Partamos desde que el voucher, ¿cómo se elabora? En el caso chileno, no es un documento que se le entregue al estudiante de partida. Porque sería un peligro pasarle a un estudiante un documento que equivalga a una suma específica para estudiar en un establecimiento, porque la tentación de convertirlo al mercado negro sería bastante alta. Porque, obviamente, un joven que no tiene una buena situación económica, que tiene un documento que equivalga a una cantidad de dinero para estudiar, va a preferir alimentarse antes de ocuparlo en la educación. En la mayoría de los casos, no quiere decir que sea siempre, pero... Entonces, ¿cuál es la tentación? Que una persona que no califica para el voucher porque tiene una buena posición económica y que tiene la posibilidad de pagarse sus estudios, va a tentar hacer negocios también de ofrecerle a una persona, ya tú tienes un voucher, por ejemplo, por mil dólares, le ofrezco 700 y me lo vendes. Entonces, para evitar ese mercado negro, el voucher va directamente al establecimiento. No va al estudiante, no pasa por las manos del estudiante, ni menos de la familia. Claro, o sea que ya hay una... Hasta todavía arriba hay una diferencia respecto de lo que propone mi ley, que es dárselo al estudiante. Claro. Claro. En el caso chileno, y me hace todo el sentido del mundo, no se le pasa ni a la familia ni al estudiante, porque, como te digo, la tentación de convertirlo al mercado negro es muy alto. Quedó clarísimo. Y segundo, es mentira eso que te proporcione un estudio seguro. ¿A qué me refiero? Porque el voucher va a los establecimientos privados, pero los establecimientos privados mantienen todavía la total posibilidad de poder elegir a qué alumno ingresan a su establecimiento, a qué alumno no. Es decir, no te asegura un cupo en el establecimiento que tú quieres. ¿Por qué? Obviamente yo soy un colegio privado, una empresa privada en el fondo que eso es. Yo voy a querer, por ejemplo, ahorrarte una idea, que mis alumnos sean todos rubios, de ojos claros, y que tengan cierta posición económica, porque obviamente eso también es prestigio, bajo el pensamiento del modelo privado, y también que tengan ciertas notas en específico, ciertas calificaciones. Entonces, desde ahí también te se liga, porque el establecimiento en el fondo le interesa recibir el dinero, pero también mantener cierto prestigio, porque eso le va a significar también a alumnos de determinado nivel social. Entonces, desde ese punto ha sido un fracaso en Chile. ¿Qué pasó? Pero los privados crearon colegios especialmente para recibir la subvención. El colegio especialmente para recibir ese voucher del Estado. Colegios que tienen mala calidad educativa, que a los profesores les pagan lo que quieren, más allá de lo que te dice la ley, a muchos les pagan menos del sueldo mínimo, porque se aprovechan también de que son colegios privados, y nadie se puede quejar mayormente. Y de otra forma se agrega igual. Te establece diferencias notables. Claro, qué interesante, qué interesante. Es decir, de alguna manera produce un filtro en la educación que, como pasa en todos los lugares donde la mano del mercado se mete, terminan ganando los más grandes, se comen a los más chicos y va concentrándose, de alguna manera, ¿no? Claro, planteándolo en breve, que genera desigualdad, no es un modelo justo en el ámbito de la educación, no mejora la calidad de la educación, lamentablemente se convierte en un negocio. Uno de los motivos del estallido social en Chile fue ese, porque en el año 2019, como se empieza a aplicar la ley de transparencia, que todo lo que gasta el Estado tiene que ser público, los chilenos nos dimos cuenta que el Estado había gastado 240 millones de dólares en los colegios privados, pero la educación pública seguía sufriendo precariedades, seguía sufriendo la falta de insumos, la falta de material educativo. Entonces, eso es lo que molesta. ¿Por qué la empresa privada, más aún, entregaba un pésimo sistema educativo, pero el Estado desembolsó 240 millones de dólares? Mirá vos, o sea que ni siquiera sirve para bajar el gasto, como diría acá Milley, que es una de las mantras de su propuesta, ¿no? No, aumenta el gasto, aumenta el gasto más aún, hace que ese dinero vaya a unos pocos sectores, que es el gran problema de Chile, la mala distribución de la riqueza. Mucha gente me dice, ¿Chile tiene plata? Claro, tiene plata, pero está muy mal distribuida. Están los que tienen muchos, están los que tienen nada, y el más alto porcentaje de la población es la que tiene, pero tiene poco. No le alcanza para llegar a ese dinero. Y decime, Mario, Mario, el sistema educativo chileno, ¿cómo está compuesto entre privado y público? ¿Qué porcentajes tiene cada uno? ¿Cómo es la característica para ver si es similar a la Argentina? Mira, no, tengo una cifra oficial. No, no, más o menos, pero 70-30, 40-60. 70-30. ¿70-30 qué es? 70-30 más o menos. 70-30. 70 es el modelo privado y 30 es el sector público. Ah, es inversamente a la Argentina. Claro, acá es el reto. Claro, acá salvo en Capital, donde sería 60-40, 60 privado, 40 estatal, en todo el resto del país acá es 70-30 más o menos. 70 estatal, 30 privado más o menos. Claro, y esto viene desde el año 80, porque esto fue una creación de Gusto Pinochet, con estos cambios que se produjo con la Constitución que todavía está en duda. Y esto es porque, lamentablemente, la derecha, y esto a nivel mundial, no solamente en Chile, Argentina, tiene un solo propósito en la vida y una sola religión a la cual le rinden culto, que es la propiedad. Entonces, la derecha, por la propiedad, son capaces de ponerse la camiseta de la democracia o defender una dictadura y defender un genocidio. A diferencia de la izquierda, que la diferencia, aunque uno, aunque te guste o te moleste o te dé lo mismo, tiene una ideología, tiene un pensamiento y tiene una meta clara, que es el beneficio de la sociedad. Por algo se llama socialismo. Y ese es el gran conflicto que sufre Chile, que tiene una alternancia entre la izquierda y la derecha en los gobiernos, porque, lamentablemente, nunca estamos conformes. Yo creo que la gente en realidad es latinoamericana. Claro, claro. Pero, cuando llega a la derecha nos damos cuenta de que por ahí no era. Claro, tal cual, tal cual. Sí, sí. Antes de hacerte otra pregunta general, para terminar con el voucher educativo y la experiencia chilena, o sea, que en esa caracterización del sistema educativo de tu país, lo que se ve entonces son escuelas monumentales, de muy linda infraestructura, como se diría para un edificio, todos los amenities, todo lo que se te ocurra, campus deportivo que parecen del primer mundo, pero con un sistema injusto que al que no tiene plata lo dejó afuera por más voucher que tenga. ¿Sería un buen resumen ese, Mario? Claro, si además no es allá que existan escuelas privadas gigantescas, claro, del 70% de escuelas privadas, te diría que un 20% son esas escuelas prácticamente como nos llegan las imágenes de las películas norteamericanas, con un campus amplio, pero el otro porcentaje son negocios que fueron creados para lucrar del Estado. Ah, claro, claro. Entonces, a los empresarios que para tratar de disfrazarlo le llaman sostenedores porque finalmente el que los sostiene es el Estado, no los sostiene la empresa privada, ellos crean estos colegios para cobrar ese voucher y le entreguen la educación que ellos consideran que las clases bajas se merecen. Claro, ahí está. Sí, la educación como un negocio para el que se aviva le paga lo menos posible al educador, al maestro y trata de hacerle el mayor beneficio buscando ganar más que es el único objetivo que puede tener un empresario privado, ¿no? Esa es la fotografía, esa es la fotografía, exactamente. Clarito, clarito. Bien, hemos hablado muchísimo el año pasado con la reforma de la Constitución, con las elecciones del anteaño, bueno, hemos hablado muchísimo, te venimos siguiendo mucho, ¿qué dirías hoy a cuánto lleva el presidente de ustedes ya dos años y pico? ¿Lleva dos años ya? Dos años y un poquito más. Bueno, ¿qué experiencia, resumime, qué experiencia te da estos dos años y pico de Bori? Mira, yo creo que se farrió la oportunidad de poder hacer historia y lo digo con dolor porque soy de ese grupo que creyó efectivamente en una nueva forma de hacer política, una política más transparente. Acá yo creo que el presidente de Bori ha tenido buenas intenciones sin duda, pero lamentablemente se rodeó por mucha gente que le provocó daño al gobierno. Entonces, era un gobierno que se planteaba que iban a combatir la corrupción y cayeron en hechos de corrupción más graves y algunos lamentablemente más absurdos que los gobiernos anteriores tanto de izquierda como de derecha. Entonces, toda la credibilidad que podía tener un frente amplio se ha ido desgastando. ¿Y esto qué provoca? Y lamentablemente vamos a volver a esa alternancia. Lo más probable es que el próximo gobierno que ven en Chile sea la centro-derecha porque justamente este sector que decía que lo iban a cambiar todo, lamentablemente lo que podían cambiar no se pudo hacer por que cuentan con un Congreso que en su mayoría es de oposición y las malas prácticas lamentablemente los mantuvieron. Qué cosa, parece un estigma del campo nacional y popular que no termina de aprender. Acá pasó lo de Insaurralde ahora, este jefe de gabinete de la provincia. O sea, a ver si coincidís conmigo, Mario. Lo que hay que tener en claro, como tenés, jugás con el árbitro en contra, la cancha inclinada, todos los poderes económicos en contra, los medios en contra, la justicia en contra, no podés cometer errores. Que no se dediquen a buscar la redistribución de la riqueza o prometer cosas que el mundo espera, que los pueblos esperan. Hay ciertos aspectos que no son responsables directamente del gobierno, como por ejemplo Santé en Piñera cuando sale del poder deja lo que se llama en Chile la pensión garantizada universal que es una pensión mínima para los jubilados, pero la fabricó muy bien pero no dejó escrito cómo financiarla. Entonces, el gobierno central ha hecho una pelea tremenda tratando de hacer reformas tributarias para poder tener el dinero para pagar esas pensiones y como el Congreso es de oposición y le quiere poner piedra en el camino no se las acueva. Es complicado, es complicado. Es complicado, pero yo creo que lo imperdonable son los hechos de corrupción básicamente con convenios mal ejecutados en condiciones que ningún chileno podría haber obtenido recursos del Estado si los simpatizantes del gobierno no tuvieron. Sí, bueno, es muy difícil obviamente pero bueno, hay que tener inteligencia, audacia porque es una constante que pasa la derecha te está filmando tiene el espionaje tiene todo para esperarte y aparte lo que pasa acá en la Argentina que vos como buen periodista lo sabés acá por ejemplo salta lo de Insaurralde una semana antes de las elecciones cosa que es un papelón pero claro Pepín Rodríguez Simón lleva 2000 el hombre clave de la justicia de Macri está en Uruguay viviendo en Punta del Este en Hoteles 5 Estrellas nadie dice nada tenés todas las connivencias del macrismo con la puerta giratoria de los mismos dueños de las empresas a cargo del ministerio del área que ellos ocupaban las causas de 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 offshore todos escándalos que claro la prensa hegemónica no te los publica no te enterás entonces por eso no podés cometer errores no te confundes me dio mucha risa vi vi haciendo notas en Ecuador hablando de la maravilla de la dolarización en Chile estamos totalmente conscientes que la dolarización de Ecuador fue un fracaso y ha provocado mucho dolor de cabeza al ecuatoriano además que todos hablan de dolarizar y para dolarizar debes contar con la aprobación de Estados Unidos Estados Unidos va a aprobar una dolarización en la Argentina lo veo muy difícil entonces entonces claro los medios te hablan lo que consideran pertinente bajo la línea editorial tal cual pero de repente nos falta un poquito más de objetividad tal cual lo de Trebuch tenés razón fue es muy gracioso porque yo la otra vez reporté un economista ecuatoriano a uno que fue ministro de de Chávez y me decía los primeros dos años de la dolarización la inflación llegó al 300% imagínate en dólares la que perdiste el poder adquisitivo que solamente en los dos primeros años siguió después la inflación así que hay inflación hasta en dólares no te garantiza ni eso más allá de después de que no salís más pero bueno Mario como siempre un placer escucharte seguimos en contacto y me alegro que estés también trabajando y colaborando acá en los medios argentinos muchas gracias un abrazo grande abrazo el periodista chileno destacadísimo Mario Solicid contándote en Chile el sistema del voucher educativo fue un fracaso y te genera un sistema injusto y de baja calidad es un negocio que se avivan algunos usan los colegios para ganar plata le pagan lo que es poco lo mínimo posible a los maestros no te garantiza buena calidad de educación y hasta se crea un mercado negro porque el que no lo necesita se lo vende al pobre a mitad de precio y se lleva una ganancia